El pasado 9 de noviembre la cantante Dulce María de 33 años y el productor Paco Álvarez de 40 finalmente contrajeron matrimonio en una íntima y romántica boda celebrada frente al lago de Tequesquitengo en Morelos. Al evento sólo asistieron amigos y familiares cercanos con quienes compartieron toda su felicidad y amor y les agradecieron por estar ahí. Más tarde abrieron la pista y bailaron su primera pieza como esposos y entrados en calor bailaron la típica víbora de la mar que puso a todos los invitados a bailar junto a ellos toda la noche. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!